¡Las! 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 ¡Sí! El holocausto entró al planeta Tierra. Su significado es destrucción, muerte, algo que es una revelación no conocida hasta el día de hoy. Para el campeonato mundial están preparados, señoras y señores, aquí está La Parca Negra, el hijo del pirata Morgan, y por supuesto, 120.000 guads de violencia, holocausto y líder, Electro Show. Desde que unieron fuerzas, se han vuelto incorregibles. Han transformado y han hecho lo que muchos temían, una sociedad que apabulle a Berno, Gensman y Apocalipsis, Ciberrético, los Gale Brothers. Es como si trajeran el mismito infierno a la arena Ponte Rey. Ya llegó. Está aquí el olor a siempre. Aliados de Satán. Socios del Metistópolis. ¡Sí! De esto se trata, de darle a la familia sonrisas y buena lucha. ¡Miren nada más! Toda la arena Monterrey aplaudiendo y gritando ¡Sai-ho! 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 Una tercia que llegó con el pie derecho se presentó en chimpancismo. ¿Quién hubiera apostado porque iban a ser unos genios, unos hombres entregados a la lucha libre? Todo el mundo aparece con sus teléfonos porque quieren la foto. Y así llegan los grandes. ¡De nada más! ¡Que empuje! ¡Que empuje! Con el público. Gracias al trabajo, al esfuerzo y somos... ¡Somos totalmente payasos! ¡Ahí está el grito de guerra! ¡Somos totalmente payasos! ¡Gusto, Eddy! ¡Qué fiesta! ¡Guau! ¡Cómo se vive! ¡Y cómo se entrega el público! ¡Garantía de espectáculo! ¡Alegría para toda la familia! ¡Pero una vez que suena la campana! ¡Somos un terror! ¡Y por eso somos campeones de tríos! ¡Efectivamente, ellos son los campeones! ¡Y honor a quien honor merece! ¡A los campeones! ¡Sico! ¡Sico! ¡Qué alegría! ¡Qué fiesta! ¡De esto se trata! ¡Triple A es una empresa que presenta... ¡Sico! 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 ¡Su atención, señoras y señores! ¡Esta batalla es por el campeonato mundial de tercias! ¡Actualmente en posesión de los Psycho Circus desde el 18 de febrero del 2013 como refiere para esta batalla el Julián Álvarez de Monterrey ¡Hijo del tirante! ¡Sico! ¡Lucharon! ¡Por el campeonato mundial de tercias! ¡El holocausto! ¡Hill Brothers! ¡Y Psycho Circus! Bueno, los campeonatos están en juego y cualquiera de estas tercias que logre en un momento dado vencer a uno de sus rivales cualquiera que sea ahí tenemos ya ¡Cierto! ¡Es! ¡Es rendición directa! ¡El primero que rinda hace ganar a su tercia y esto se acabó! ¡Vámonos! ¡Esto es verano de escándalo 2015! y cuando veíamos ahí y cuando veíamos ahí a la caja y entonces los Hill Brothers ahí están atacando a todos sus contendientes que son ¡Holocausto! ¡Y los Psycho Circus! ¡26 meses! ¡Andrés Madonnas! ¡26 meses de campeones! Y imagínate nada más, tú lo dices bien Y es que, ¿sabes qué? Mira, mira nada más Cómo van, cómo van con todos ¡Eso es! ¡Verano de escándalo! ¿Con qué poder? ¿Y con qué ritmo se está trabajando? Arturo, estas luchas se obligan a trabajar de otra forma Y cuidarte, y cuidarte de profis extraños Del reverie, del taquillero, del cometero Hasta del touchman Ahora una mesa ha sido montada para darle aún más misterio y peligro a este combate Esa es la cama del dolor, ¿quién va a caer ahí? La pregunta, ¿quién va a entrar a esa cama del dolor? Mira nada más, Chesma también muchos años, muchos años de experiencia Jesús Zúñiga Definitivamente lo que estamos viendo es letal, letal, letal ¿Quién caerá en esa cama del dolor? En esa peligrosa y factosa forma de vencer a sus rivales Los del holocausto están muy ocupados golpeando así a Chesma Que no ha podido hacer mucho Oye, ahí están los campeones Oye, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué intervienen? Si no deben hacerlo ¿Qué es eso los campeones? Hay una mesa adentro, en esa loncilla Miren que le den hasta por debajo de la lengua Dale, dale que no soy yo Qué malos sentimientos, Hugo De veras, piensan que lo pueden hacer Nada, en el nombre de Dios Bueno, pues ya ¡Sí, sí, sí! Double Spear se llevan a los enemigos ¡Lanzas! ¡Lanzas externo! Uno de cada bando Se llevaron a uno de cada bando general Efectivamente, efectivamente, bien dicho Arturo Y aquí está, regleta quebradora Están los años de regreso Y empezó, Psycho Vip, Psycho Vip Psycho Vip, Psycho Vip Psycho Vip, Psycho Vip Y después, y después que bajen con Arturo Y con Jesús también Psycho Vip, Psycho Vip Psycho Vip, Psycho Vip Así se entran y así Alí con el tirante, alí con el tirante ¡No! ¡No! ¡Nos van a descalificar! ¡Nos van a descalificar! ¡Nos van a descalificar! ¡Nos van a descalificar! ¡No, debería! ¡Nos van a descalificar! ¡Sí, ya! ¡Ismeta en el cuando se fue al extremo! ¡No, está bien! ¡Y puede haber un trío ganador! ¡No, está bien Hugo! ¡Pero el referido es incertable! ¡Sómate Papá! Pues sin querer Arturo ¡No lo tome tan al pecho! De verdad que está ahí comillas ¡Eh viene la voz! ¡Qué viene! ¡Qué viene ahí! ¡Oh! ¡El más grande! ¡The Psycho Vip! ¡Aquí está el Morden Avalanche! ¡Morden Avalanche! ¡Morden Avalanche! ¡El tirantes está vivo! Lesionado! ¡No! ¡Morden Avalanche! ¡Ah, gracias! ¡Ese payaso! ¡Eba está pesando más de 130 kilos! ¡Es más peligroso! ¡Más peligroso que mi suegra! ¡No, no, no! ¡Es así! ¡Para las mayores! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, vos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Golpean a un main man! ¡Sí! ¡Bernético! ¡Está en problemas! ¡De los Hill Brothers! ¡Él los puede conducir al infierno mismo! ¡Ahora sí! ¡Apocalipsis! ¡Ahora! ¡Muerde! ¡Muerde el Avalanche! ¡Sí! 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 ¡Y está con todo el peso! ¡Con todo el peso! ¡Mamma mía! ¡Y tiembla el ring! ¡Tiembla el ring también! ¡Tiembla toda la arena! ¡Esto es espectacular! Cuando la cinturoniza, se ha trasladado a la humanidad de Avermo. ¡Solga la tercia del holocausto! ¡Esto es! ¡Bernardo! ¡Descándalo! ¡Es muy escandaloso! ¡Y demasiado escandaloso, diríamos! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora el dominio! ¡Ahora el dominio! ¡No es de nadie! ¡No! ¡No! ¡No pasó a ser propiedad del holocausto! ¡Recuerden que es remisión directa! ¡El primero que venza hace ganar su tercio y se lleva a los campeonatos mundiales! ¿Quién podrá ser? ¡Desde casa tendría que respondernos! Seguramente se inclinarían por los favoritos consentidos del público, los Psycho Circus! ¡Uno! 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 ¡Solamente uno! ¡Sigue el problema para Psycho porque sigue sometido por los Hill Brothers! Habrá cambiado la estrategia porque de momento entra la Parca Negra a ser parte de esta contienda y uno no está preparado para este tipo de cambio también. Bueno pues mira, mira nada más. Ahora muy inteligente Morder saca a su compañero. ¿Para qué? Para que respire. Ahora la Parca Negra. ¡Atención a esto! ¡Porque están crecidos los del holocausto! ¡Ey! ¡Hijo de él! ¡Pueden hacerlo! ¡Sí! ¡Electro tiene mucha experiencia! ¡Y se la sabe! ¡En lucha de apuesta! ¡Entre dos! ¡Lo enterraron! ¡Rompecuello! ¡Sí! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Para Chasman! ¡Peligro ahora para los del holocausto! ¡Esto es impresionante! ¡¿Quién va a volar más?! ¡Prepárense! ¡Vaya patada que le dan a Electro Shock! ¡Y vienen los Psycho Circus! ¡Oh! ¡Hay doble, doble tope suicida! ¡Será posible que con ese tonelaje logren tomar ese punto! ¡Es que es increíble lo que estamos viendo! ¡Que respeten a la licenciada Peña! ¡Ya andan dando hasta para llevar! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Qué salida de bandera para Electro Shock! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Va a saltar! ¡Va a saltar el borde! ¡Muy bien! 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 ¡Peligro! 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 De nada más que plancha ¿Sabes que está logrando eliminar a Tres De un solo bando Pero él también queda desobuido De un solo golpe Nethercrime comete un triple asesinato Pero que le puede costar muy caro, Hugo ¡Oh! ¡Super Plank! ¡Super Plank desde la esquina! ¡Muy alto, muy fuerte! ¡Chesman está robando! ¡Bos Gil Brothers tiene que nacer! ¡Oh! ¡Plancha, plancha! ¡Frog Splash! ¡Nadie! De Psycho, Psycho Ground ¡Muy bien! Entonces, la guerra cibernética Con la Cacicana Monster ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Están recuperando el tramo! ¡Están recuperando el tramo! ¡Están recuperando el tramo! ¡Los Gil Brothers! ¡Super Spinner de Chesman! ¡Un, dos, tres! ¡Qué feo! ¡Luevos campeones! ¡Los campeones de tercera son! ¡Los Gil Brothers! ¡A verlo! ¡Chesman! ¡Súpernético! ¡Bien! 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 ¡Vamos campeones de tercera son! ¡Dejen de llorar los fanáticos de los actos cinco, Maronia! ¡Solicito ver la repetición! ¡Fuelven el cuerpo de repetición! ¡En un mundo, en un mundo extremo! ¡Con tanta gente, la misma! ¡Esta es la chocata minuta! ¡Aún bien, Lugo! ¡Aún bien, Lugo! Se acabaron los 26 meses de reinado Cinco mesas Y acabaron con ese largo reinado Un momento Un momento Nos están ganando Con trampa Están Están poniendo Así que no nos están poniendo Es por eso Es por eso Que decidimos Una revancha Con los jugadores Son los únicos Con los Hellbrothers ¿Quién le van a responder los Hellbrothers? Que se formen Hay asignos Descruzados Vida Exigen o quieren una revancha Primero Hagan mérito Y hagan fila Porque los campeones Somos Los amos De el ring Los 10 Ya salieron Oye pero llega el holocausto Él dijo que hagan fila Se rompió la fila Bueno pues esto se pone una locura Andrés Escuchamos tu voz Bueno pues Ha perdido aquí Pero si le tienen que dar la oportunidad Se la ganaron ¿Cómo no? Si son los ex campeones Antes de todo ¡Venga la noche a Monterrey! ¡Ay! ¡Chelman! No me estás ganando bien Y es por eso Que yo La potencia mundial De la lucha libre Te reto a ti En un mano a mano Por tu campeonato Latinoamericano ¿O tienes miedo? ¡Miedo! ¡Miedo! ¡No! ¿Qué te haces Haciendo Fernando? No, no, no Es el dolor De la derrota Y se formó La clave de ring Un combate extraoficial Y de nuevo Otro paul ¿Qué es esto? Dilo, dilo Hugo Ya acabó Paul Descarga Pero ya acabó Ya que caso Va a hablar papá Aquí no va a haber Y revancha Por el campeonato De tercias Y por el campeonato Latinoamericano Aquí Lo único que se demostró Es que nosotros Somos El infierno en la tierra Somos lo de hoy Somos los G Brothers Y aquí Está el apocalipsis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!